Sábado catorce de septiembre. Preparate para vivir una noche única en Concepción de la Sierra. Se viene la noche corona. Promoción cinco coronitas a quinientos pesos. Seis coronas por quinientos cincuenta pesos. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer. No esperes más. Llama a tus amigos y ven a vivir noches impresionantes en Dubái tan sin clave. Con todos los hits de esta primavera dos mil diecinueve. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras mami. Dan, no esperes más. Organizar a tu hogar de amigos y ven a disfrutar al máximo. ¿Cómo te llamas, baby? No te olvides que podés ver tus fotos en nuestras redes sociales. Dubái tan sin clave. Concepción de la Sierra. ¿Cómo te llamas, baby? 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 Gracias.